¡Espera, espera! ¡Casquero con Pepe! ¡Casquero! ¡Le tira a Pepe! ¡Ojo, Pepe! ¡Ha rematado en el suelo, Kiko! No, pero es que le ha dado por dos veces... Se va a la calle, claro. Se va a la calle. Y espera de ver lo que le cae. No, pero le puede meter hasta la cárcel. Si pone la denuncia. Pero, ¿a dónde va Pepe? No, perdió el control totalmente. Perdió el control totalmente. Pero de una manera, Jorge... Vamos a ver ahora el control, la llegada perfecta de Casquero. Bueno, es penalti, claro. Lo ha pitado ya Delgado Ferreiro. Pero aquí, mira. Se ha vuelto loco. Se le ha cruzado el cable. Bueno, es que fíjate que se mueve un poco más la cabeza. Le puede golpear porque él no mira ni para qué. Le podría haber golpeado hasta la cabeza.